La decisión de la canciller Merkel de dejar la presidencia del partido cristiano-demócrata en el próximo congreso en diciembre, en principio parece ser que es la reacción a unos desplomes electoralistas que ha sufrido su partido junto con la socialdemocracia en las recientes elecciones regionales en Baviera y en Hessel. Pero esto viene de más largo. Esto está todo asociado al gran problema de la inmigración en Alemania. Alemania ha sido el país que en otoño de 2015 se abrió completamente sin ninguna restricción a la inmigración. Entraron 1.500.000 personas y hemos aprendido, muchos ya lo advirtieron entonces, pero en general ahora todos hemos aprendido que eso no es asumible. Y eso le ha pasado factura a la cancillería. En las últimas elecciones generales los resultados no fueron tan holgados como habitualmente lo habían sido. Y entonces pues lo que ahora se plantea en Alemania es cómo se va a posicionar el partido, que es el primer partido en Alemania, el primer partido político en Alemania, ideológicamente. Hay que saber, aunque muchos no lo conocen, pero hay que saber que bajo la señora Merkel su partido ha ido moviéndose hacia la izquierda. Se ha sociademocratizado en cierto modo. Y eso pues no ha sido aceptado por todos sus seguidores y muchos de ellos han abandonado el CDU en mandada y se han ido a la extrema derecha, un partido que se llama alternativa para Alemania, que es ultraderecha. Entonces ahora en diciembre, pues según qué candidato o qué candidata, hay una candidata, salga elegida como presidenta, pues veremos lo que ocurre. Yo creo que hay una presión, una presión obvia en el partido de volver a reposicionar el CDU hacia el centro derecha, reafirmando valores fundamentales como el de la fe cristiana, la familia, la educación, el derecho de los padres, en fin, este tipo de cosas que habían cabido un poco en olvido en los últimos 15 años. Y ahí hay por lo menos dos candidatos que representan esto. Luego hay una tercera, que es la actual secretaria general del partido, que es digamos, pero sería un poco como Merkel, solo con otro nombre. Por eso tenemos esa incógnita. Para Europa, esto no es solamente un problema interno en Alemania, sino creo que es un problema serio para Europa. Alemania ha sido en el pasado, junto con Francia, el eje motor de la integración europea, para llamarlo de alguna forma. Y la señora Merkel, por mucha crítica que había recibido en los últimos años después de la crisis, por eso de que había impuesto a través de Bruselas políticas duras de reajuste, reformas estructurales y tal. Yo creo que todo eso fue un poco exagerado, lo que se lo ha criticado, pero se lo ha criticado, pero hasta los críticos posiblemente echen ahora de menos que falte ahí un liderazgo para la integración europea. Macron solo no lo podrá hacer. El Reino Unido se nos va. Y entonces, pues queda ahí ese vacío. No sé cómo se va a poder llenar rápidamente y, por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos de lo que va a pasar. La incógnita es hasta cuándo aguanta el gobierno actual en Alemania, la gran coalición. Actualmente la veo contra las cuerdas, claro. Porque es que no solo el partido de la señora Merkel cae en picado, sino también el partido socialdemócrata, más aún, en picado. Y lo que surgen son los extremos, los verdes, en fin, este tipo de partidos con los que no tenemos ninguna experiencia de cómo actuarían en caso de llegar al poder. No creo que la coalición tenga que acabar actualmente, porque eso significaría de que o bien el CDU gobierna en minoría, que en eso en Alemania no tenemos gran experiencia, o bien se hacen elecciones anticipadas, en las cuales nadie está interesado, porque los dos grandes perderían, seguro, seguro. Y aumentarían muchísimo los de la extrema derecha, que eso tampoco lo queremos en Alemania. Por lo tanto, tenemos ahora sí un poco un modus vivendi de cómo sea, pero que en cierto modo, desde el punto de vista político y desde la perspectiva política económica, significa también una cierta parálisis, de que no va a haber, o sea, todo lo que esperábamos después del famoso discurso del presidente Macron en la Sarbón hace año y medio, de refundar la Unión Europea, como él lo llamaba, con nuevas actividades, que son discutibles algunas, pero bueno, al menos había ahí una visión para seguir adelante y para transmitirlo también a nuestras sociedades, ¿no? Para que no se pueda, digamos, aparecer por ahí el eurocertificismo que tenemos en algunos países, como en Italia ahora muy fuertemente, pues todo esto se ha quedado así un poco aparcado, ¿no? Y eso es lamentable.